En este momento me voy a poner en los zapatos de un vendedor de la tienda Radio Shack. Acomodame por favor esos teléfonos muy ordenaditos ahí arriba con su código, tenés que ver el código, tenés que ver el estilo del teléfono y así me lo vas catalogando en la bodega. Estos son CD Radio, solamente tenemos dos. Entonces vamos a agregar unos 10 más al pedido. ¿Por qué no cerramos en 20? Está bien. Así agarro uno para mi carro. Así me gusta. ¿Tienes pinzas especiales para MTE? ¿MTE es el...? El aparato es un MTE, es un medidor. Ah, no. Un verificador, pues. Sí, verificador. No, no tengo eso. No hay abrir. No hay abrir por ahorita en el momento. Ajá, Oscarito, entonces aquí te traigo un cafecito para un pequeño descansito que te voy a dar. ¿Te das una media hora? No, vos estás loco. ¿Cómo que media hora? ¿Para qué te pago? 10 minutos jamás tardar para que empeces a trabajar. 10 minutos, muy poquitos para que empeces a café, riquísimo. Y aquí Roberto Zúñiga. Pero ni agua te regales, hermano. Pues de igualito Héctor Rosales, por eso los dos son de Irián. Bueno, Irián, ¿qué te dije? Son 10 minutos, nada más. No, hombre. Estaba acomodando esta corta aquí, ¿eh? No, no, no. Estaban caídas, entonces los voy a acomodando. Pero ¿cómo que están caídas? Es decir, es que eso tiene como una semana, Oscar, de estar ahí. Entonces son ineficientes los trabajadores. ¿Cómo van a tener una semana aquí? Es lo que yo digo yo. Estaba buscando una grabadora. Le vamos a enseñar una. Oye, Mario, pachanga, y volvemos a España. Tiene MP3. También usted le conecta una USB. Pero aparte de eso, tiene su control remoto. Y aquí usted puede ver películas. No te me dices si se las empaco y se las llevo. Sí. Nos convenció en la manera en que nos ofrecía el producto. Buen vendedor. Bueno, nos vamos a ver películas entonces. Visca el Barça. Jefecita, venga por acá. Vamos a platicar. Ajá, Oscarito, ¿qué pasó? Bueno, usted miró que vende una grabadora ahí con DVD. Ajá. Quiero ver de la comisión. Bueno, y hay solo una grabadora baja. ¿Pensás que vas a vender en el día? No, pero uno es, como dice el dicho, friendo y comiendo. Está bien, pero no hemos dado la jornada. No importa, cuenta clara, conservan a metade. Ay, Dios mío. Por favor, por favor. Bueno, pues, ni modo. Son billetes ya de 20 pesos. Tomá, pues, ahí están, 200 pesos. 200 pesos. Y mucho te estoy dando, te estoy considerando todavía. Mira, cuando uno le mira en la cara de necesitar. Bueno, o lo tomá o lo dejá. Ahí dejemos. ¿Cómo miraste ahí la situación? Bueno, te quiero felicitar porque empezaste un poquito tambaleándote. La dormidita y todo eso, pero yo al final estuviste excelente porque vinieron las dos españolas, las parcelonistas y lograste vender una grabadora, que fue tu ganancia del día. Así que te felicito. La próxima semana vamos a estar en los zapatos de, pero vamos a saberlo eso, dentro de ocho días. Los cueros, especias son de los cueros, son de los cueros, especias son de los cueros.